Música Y donde me vi ese viento me meto una rulera Siempre te demoras cambiándote, doctora Ay, papi, siempre con lo mismo Adelante Doctor, ¿y más? ¿Cómo estás? Te presento a mí Mucho gusto, Melody Alberto Franco Vamos a sacarte la muela Bueno, tío, espere, espere Doctor, espere, yo me concentro aquí Ven, vamos a sacarte la muela Ay, Dios mío, no Dale, dale, dale Pero si eso no tiene... No, no, espere, 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 un momento Ay, Dios mío Ay, papi, ya Tú siempre con tu miedo Párate de ahí, ya Estaba haciendo pasar pena con el doctor Párate, párate Ay, ya, ya, ya Hombre, pa Ay, ya, papi, ¿qué anda ahí? Doctor, sácame los dientes que me faltan aquí, ven Mieroso Ahora sí, doctor, sácame los dientes Bueno, doctor, los dientes me saco la muela porque Ahora aquí siempre con gusto, vamos Ay, sí, papi Tú siempre haces que no me pasas pena con los Disculpa, doctor Papi, tú siempre me haces pasar pena No me vuelvas a ir más contigo Si me invitas yo voy Vamos, vamos Para qué mirar atrás Si ya yo te veo normal Hoy sin ti estoy mejor Ya no me pidas perdón Cupido se equivocó Pensó que tal vez tú y yo Éramos tal para cual Y todo terminó mal Pero ahora ya estoy mejor sin ti Ajá, vas a comprar o no vas a comprar Ya me tienes desesperada, dilo Quieres un mueve, mueve pa' acá Un mueve, mueve, pa' acá Un mueve, mueve, mueve pa' acá Vas a comprar, dilo, vas a comprar, sí o no Te sirve tan rápido, rápido, verdad Melani, ¿por qué tratas de ser cliente? Porque no voy a comprar nada No te voy a traer más No me traiga, no me traiga No me traiga Si estoy a comprar nada Papi, muchas gracias Viste papi, que si uno no los presiona No compra Esa es mía Mira, 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 mira Compa, pero es que yo estoy muy preocupado por ti, marido Pero por qué No te ves cómo estás actuando Pero y qué pasa Tú eras un varón Me siento bien Pero cómo te vas a sentir bien Ay, no sé, me siento fácil Sabes ni qué quitarte, vaya Pero entonces sálvame que me estoy asfixiando No sé qué tengo Te voy a llevar, te voy a llevarme un doctor Que es especialista en mariquim Bueno, que me salve ya Porque aquí te sabes no una vez Que me la quita Buenas tardes Doctor, aquí te traigo un impaciente El maje está evolucionando en Gaitorio de papaya Adelante Regresa en una hora y se lo tengo bien varonil Salvalo del camino Tú que tremiste Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú ¿Peligrosa? Dime, mi amor Ay, ¿en qué lo convertiste ahora? ¿En qué lo convertiste? ¿En qué me convirtió ella a mí? No, 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 no ¡No, no, no, no...! ¡No, no, no!